¡Hola, bravillados! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues es lunes por la tarde y nos disponemos a que vamos a salir, vamos a ir a cenar y vamos a dar un paseo y ahora veremos qué más cositas vamos a hacer, ¿vale? Y quería mostraros, porque nos habéis comentado ayer una muchacha en el canal nos comentó que le gustaría mucho que le grabásemos cuando salimos a cenar y todas estas cositas, ¿vale? Entonces, ¿por qué no solemos grabar estas cosas? Pues bueno, primeramente solemos salir poquito, sinceramente ¿Por qué? Pues porque bueno, por falta de tiempo sé que siempre está trabajando, tiene siempre turno de tarde-noche en el trabajo ya lo sabéis, los fines de semana le toca siempre trabajar entonces, pues bueno, por ese motivo Pero sí es verdad que las veces que salimos pues normalmente no solemos grabar porque nos gusta pues disfrutar del momento con los niños y todo esto Pero, como ayer una muchacha nos comentó esto que le gustaría ver también este tipo de cositas Pues bueno, niña, así que os lo vamos a grabar vamos a, como ya he dicho, vamos a cenar y todo esto Y es por la tarde Quiero ducharme ahora tempranito ¿Por qué? Porque me quiero lavar el pelo, ¿vale? Entonces, como me tengo que lavar el pelo y tengo que esperar a que se me seque para poder peinármelo y todo esto pues tengo que esperar un rato Así que me voy a duchar ya y voy a dejar que el pelo se me seque solo porque hace mucha calor para estar con el secador y el aire caliente, niña, ¿sabes? Bueno, y os había mostrado que me voy a poner Si lo podéis apreciar bien Me voy a poner este chalequito así, ¿vale? Que es como de media tirantita No sé cómo se llama esto así Es de... Es de mango No enfoca bien, pero es de mango, ¿vale? Y tiene aquí como un nudito cogido y es muy estrechito por la parte de la cintura Y me voy a poner este pantalón porque parece falda pero no, es un pantalón, ¿vale? Es un pantaloncito negro que este pantalón es de Liftees Como estáis viendo ¡Ay, ay, ay! Se me cae, niña Este pantalón es de Liftees Esto es lo que me voy a poner y unas sandalias negras, simplemente porque como vamos a andar tan bien y todo esto quiero ir cómoda Esto va a ser lo que me voy a poner Ahora ya cuando ya esté yo duchadita con el pelo seco y todo esto que vaya ya lo que es nada más para maquillarme arreglarme y eso pues vuelvo con vosotras Así que nada Venga, dentro vídeo ¡Suscríbete! 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 Por cierto, quiero decir que le he dado un palizón a Zeki, te he ganado Zeki 6 a 2, le he dado un palizón Increíble En verdad me he dejado Sí hombre, me he dejado Dice que te metí un palizón Y vamos a dar un paseíto Y vamos a ver si entramos En algún sitio Y vamos a tomarnos algo Bueno pues estamos aquí tomando algo ¿Verdad Sequi? Algo que pechar Sí, mira Sequi tomándose una cervecita Un jarabito Pero ya está, uno y se acabó Y yo una Coca-Cola fresquita ¿Qué estabas diciendo? Que me tomo una y se acabó Porque quiere montar, no sabemos si va a montar Ahora va a montar a ver una película Sí Y ya está Y no sabemos si cenando después ¿Cenaremos después? Después, después porque no nos va a dar tiempo Cenamos después Así que... ¿Qué te ha causado? ¿Qué? El Sequi está ahí muy concentrado Que me está haciendo surfi Que se está haciendo surfi Mira, mira, mira Tú te crees Tú te crees ¿Qué surfi te va a hacer? ¿Qué? Feo va a salir A eso me referí eso Y eso Estamos dando paseos Y ahora vamos a ver A ver dónde cenamos Que todavía no lo tenemos muy claro, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que hacemos Porque tenemos a los niños aquí Que ya sabéis Cuando hay niños no paran de decir Madonna, 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 Madonna Y Sequi y yo queremos Pues pararnos en otro sitio Que no sea Madonna Pero los niños quieren Madonna Así que bueno Vamos a ver lo que hacemos finalmente ¿Qué comeremos final? Y diréis Madonna Lo veremos Pues seguramente Porque aquí Los que ganan siempre son los niños Aquí enfrente Tenemos la tienda MG Y ya que estamos Pues vamos a entrar A bichear un poquillo Por la tienda Y ya que estamos Y hemos salido Y tal como hemos salido Hemos visto Que estaba el teddy abierto Y mirad Comprita del teddy Que esto lo mostraremos Cuando lleguemos a casa Cuando lleguemos a casa Eso es Cuando lleguemos a casa Mostraremos lo que hemos comprado Del teddy ¿Vale, bravillas? Ya no sabéis lo gusto Que se está ahora Por aquí dando un paseo Está seca aquí Estamos dando un paseito Y se está súper bien Ahora mismo, ¿verdad? Sí Ahora mismo Tranquilito Andando por la calle Tranquilito Sí, aún muy tranquilito Muy relajado Y la verdad Que súper bien Le llevamos Toda la vuelta Dada a dos hermanas Pero bueno, está bien Bueno Así estiramos las piernas, niña No, pero que verá Que se está justo Ahora mismo Sí, se está súper súper bien Bravillas A ver, un momentito Se cruzamos Pues aquí nos hemos sentado un poquito ¿Verdad? Esta es la mano de mi hija aquí Nos hemos sentado un poquito Descansado Sí que tengo los pies dormidos ya Tiene los pies dormidos Dice, bravillas Sí Y a ver Estamos buscando a ver Dónde vamos a comer Todavía no sabemos Dónde vamos a comer Ahí vamos a ir Ahí al centro Vamos a buscar un barecito Sí, nos vamos para el pueblo Porque tenemos pensado ir al Bajaula Pero el Bajaula está cerrado Está cerrado Entonces vamos a ver Qué bares hay abiertos Por el pueblo Por el centro Y en cualquiera de ellos Nos paramos y cenamos Esto es callejero viajero ya Sequi Me voy a comer la uva Sí La pie Es que estamos esperando Nos han puesto la lista de espera Para poder Sentarnos aquí En este bar De aquí A cenar ¿Vale? Entonces estamos esperando aquí Que nos ha dicho que nos esperemos Bueno, pues por fin Estamos ya aquí sentados En la mesa Hemos pedido Me voy a comer un cordón bleu Sí, aquí ha pedido Un cordón bleu Y yo he pedido Un solomillo De jamón En salsa verde ¿No es? Me parece Sí Sí Y los niños Pues unos montaditos ¿También lo mismo? No, lo mismo no No tiene nada que ver Una cosa con otra ¿También lo mismo? ¿También lo mismo? ¿También lo mismo? Son las 11 de la noche Aunque pues ya Hemos liado una Con el Con el ¿Cómo es? Con el código QR Ay, mi alma Ay, el código QR Sí, porque como ya sabréis Ahora las cartas de los bares Es con el código QR Ahora lo ha sellado mucho tiempo Claro Y ya no te dan cartas en papel Sino código No habíamos metido En otro bar Yo que sé La que hemos liado ahí Bueno, total Que ya Que hemos cenado Que está muy bien Y muy bueno todo Sí Y bueno Como ya os dije antes Hemos parado en Teddy Que hemos comprado Dos o tres cositas Vamos a ver Que os las vamos a mostrar Como dije en el vídeo De ayer Bravilla Pues Quería comprarme Las diademas estas Que os comenté ¿Vale? Y bueno Y las he visto en Teddy Por casualidad Y me las he traído Me he traído Una en gris Y otra en negra Y han salido A dos euritos Cada una Que está ahí el precio A dos euritos Cada una Son así como A tercio peladita Y eso Muy chulas La verdad Una tijerita Una tijerita Para Para las uñas Para las uñas De los pies Eso Porque yo parezco un águila Y escucha Y tiene que ser Una tijerita Que pueda entrar bien Para las esquinitas Que mala leche Y también ¿Cuánto te ha salido La tijerita? La tijerita Un euro ¿Vale? Bravilla Y también Por un eurito Para ser Unos cascos Para la noche Para el móvil Que se pone a ver Series, películas Cosas de estas ¿Vale? Los cascos parece Que no los comemos No duran nada No duran nada Nada Y por un euro Dos cincuenta Ocho pilas Ocho pilas Ocho pilas ¿Vale? Más que nada La hemos cogido Para el micro de la cámara De vídeo De la cámara Vale también Para mando a la tele En fin Sí, para varias cosas Bueno Y todas estas cositas Nos han salido Por ocho euros Nada Un besito muy grande Muchísimas gracias Por estar aguantándonos siempre Que os mandamos Un beso enorme Y que nos vemos En el próximo vídeo ¿Vale? Adiós Adiós Adiós